El Ayuntamiento de Durcal ha convocado esta mañana un minuto de silencio en señal de duelo por la muerte a poñaladas de una vecina de 21 años a manos supuestamente de su pareja, de 38, que está detenido desde poco después de que sucedieran los hechos, la pasada medianoche. No había constancia de ninguna denuncia, de hecho ni desde el centro de la mujer ni desde la policía local que lleva la violencia de género y tienen algunas personas con su seguimiento y esta señora no había denunciado nunca. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, fue el detenido quien llevó personalmente al centro de salud de Durcal a la mujer, llama la herida y allí los servicios sanitarios intentaron reanimarla, aunque no consiguieron salvar su vida. Son cuatro las mujeres que van asesinadas este año en la provincia de Granada, mostrar mi más rotundo pesar y tenemos que trabajar todo y redoblar esfuerzos para que de una vez este urge acabar con la violencia de género, urge acabar con esta lacra que está acabando con la vida de las mujeres. El detenido de nacionalidad marroquí huyó posteriormente, si bien el dispositivo articulado por el Instituto Armado una vez fueron denunciados los hechos, consiguió detenerlo poco después en las inmediaciones de este centro de salud. Permanece en las instalaciones de la Comandancia en Granada de la Guardia Civil, que está instruyendo las diligencias oportunas para el esclarecimiento del suceso. Entendemos que hay que trabajar mucho todavía en la prevención de este tipo de viles asesinatos, en la denuncia, en la denuncia individual y la denuncia social también de la violencia de género. Y espero que las últimas medidas que se han tomado por parte del Gobierno de España, donde se le da de nuevo a los ayuntamientos del país competencia en los temas de la prevención de violencia de género, pues poquito a poco vayan dando soluciones a este tema. Según han relatado, la pareja tenía problemas e incluso la policía local había tenido que acudir en alguna ocasión al domicilio. La víctima de este nuevo caso de violencia de género y su presunto asesino tienen un niño pequeño. El Ayuntamiento de Granada conseguirá la sostenibilidad financiera este año. Así lo ha afirmado el concejal de Economía y Hacienda, Valdómero Oliver. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Granada por segundo año consecutivo tiene una tendencia de riesgo bajo para mejorar su situación económica a medio plazo. Podemos ya afirmar que la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Granada se va a conseguir este año. Eso, aparte de ser una magnitud económica de relevancia, implica determinadas consecuencias que son importantes. La más destacada, por ejemplo, es la posibilidad que eso abre al Ayuntamiento de volver a cerrar, de volver a contratar operaciones financieras a largo plazo. Es decir, conseguir también financiación a través de nuevos préstamos a largo plazo, que obviamente, obviamente, nos daría, le dará al Ayuntamiento de Granada un mayor respiro en el principal problema que tenemos, que es el de la liquidez. Y, por tanto, consecuentemente, como ya saben ustedes, en el periodo de medio pago a proveedores que sigue siendo alto. Oliver ha asegurado que la deuda financiera debe de estar por debajo del 75% y que este año se cerrará el ejercicio por debajo del 72%. El concejal de Economía también ha hecho referencia a la reducción del remanente de tesorería negativo, que ha pasado de los menos 60 millones de euros a los menos 40. Obviamente una cantidad importante, alta, pero que desde luego, al menos desde nuestro punto de vista, indica que hemos también iniciado un proceso que debe llevar, en un plazo relativamente corto de tiempo, a enjugar ese remanente negativo de tesorería. Entre otras cosas, cumpliendo el plan de ajuste que en su día nos dimos y que, desde luego, va encaminado a tal fin. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a cuatro varones cuyas edades oscilan entre los 26 y los 28 años, todos con antecedentes policiales anteriores a los hechos, a los que se les atribuye la presunta autoría de hurto de elementos de valor histórico tras ser sorprendidos con una pieza de la base de una columna antigua cuando la sacaban de yacimiento arqueológico en la calle Primavera. Los hechos se desencadenaron la pasada noche a las 12, cuando una llamada al 091 alertó a los agentes de que dos individuos habían saltado la valla perimetral que protege el yacimiento arqueológico. Personados de inmediato en el lugar, un ciudadano le señaló el camino tomado por dos de los presuntos autores que transportaban algo muy pesado envuelto en una bolsa negra. Tras tomar dicho camino, localizaron a los individuos y al pesado objeto a escasos metros de ellos, tratándose de la base de una columna antigua. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, hallaron una furgoneta en la que esperaban otros dos individuos para el transporte de dicho material arqueológico. Ante tales evidencias y realizadas las gestiones necesarias para la comprobación de los hechos, procedieron a la detención de los cuatro presuntos autores y a su traslado de dependencias policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y el Ayuntamiento de Granada ha tomado medidas tras este suceso. Ha tenido una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento, estableciendo un dispositivo especial de vigilancia de la zona para evitar este tipo de actuaciones. Y desde luego, desde ayer mismo estamos en contacto con la subdelegación del Gobierno y con la Delegación de Cultura para coordinarnos a la hora de determinar ese dispositivo de forma permanente y en función de nuestras respectivas competencias. De tal manera que el patrimonio arqueológico no se ve afectado por este tipo de actos. El portavoz adjunto del Grupo Adel Pepe en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Granados, ha apuntado al Gobierno de Francisco Cuenca como el único responsable del atasco que se ha producido en el área de urbanismo y que ahora obliga a doblar la carga de los funcionarios haciendo turnos dobles. Granados ha recordado que el Grupo Popular ha presentado varias preguntas sobre el tiempo de tramitación de las licencias de obra a lo largo de 2017 y 2018 y acusa al concejal de urbanismo, Miguel Ángel Fernández de Madrid, de no dar explicaciones al respecto y de negar el atasco en su área. El portavoz adjunto del PP dice que no hay una planificación en el área de urbanismo, ya que se están bloqueando la tramitación de nuevos bloques de viviendas, hoteles o naves. Granados también ha recordado que fue la propia Asociación de Constructores y Promotores de Granada la que acusó al Gobierno de Cuenca de bloquear inversiones por un importe de 40 millones de euros. El Comité de Empresa del Metro ha presentado en la Delegación de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía una convocatoria de huelga para los días 10, 12, 14, 17 y 19 de septiembre de 6 y media a 9 y media de la mañana, de 1 y media de la tarde a 4 y de 8 a 10 y media de la noche, además de un paro de 24 horas el 21 de septiembre. Piden que se desbloquee la negociación del convenio colectivo con Avanza, pues exponen que tras casi un año de servicio, síguense en un marco laboral que les ampare. Esta huelga se debe al enquistamiento, las negociaciones del convenio colectivo con la empresa. La empresa se niega prácticamente a todas nuestras reivindicaciones, más que nada son sociales, más que económicas por así decirlo, ya que nosotros por dar a una pequeña muestra, estamos echando en torno a 8 horas y media, 9, incluso algunos turnos de 9 horas y media y luego esos turnos vemos que computa en realidad 7 horas. De toda Andalucía y de toda España somos los que cobramos menos, somos los que tenemos la traza más difícil. Consideran además que falta personal y piden que se cree la figura del día saliente, tratamiento de 14 festivos anuales y que se avance la negociación de otros aspectos de interés para la plantilla, como permisos y licencias, vacaciones, cuadros de servicio o promoción interna. Se quedará en servicios mínimos, los trenes desalojaremos donde estemos, una vez que comience el parón volveremos a talleres y cocheras, al edificio, a las cocheras, guardaremos los trenes y una vez acabe el parón de hora punta volveremos a salir, se quedará en servicios mínimos. El paro del día 21 lo hemos hecho a sabiendas de que es el primer aniversario de Metro Granada para intentar ejercer más presión. La convocatoria de huelga es extensible al ámbito de operaciones del Metro de Granada, conductores y técnicos incluidos. Hay prevista una reunión con la empresa el próximo 4 de septiembre, en la que el comité espera que avanza, acceda a sus reivindicaciones. La asociación Kelly Unión Granada se ha concentrado a las puertas del Hotel ABA para pedir la subrogación y readmisión de todas las trabajadoras. Después de varias negociaciones con la empresa, se llegó al acuerdo de volver a contratar a toda la plantilla o a parte de ella, pero finalmente no se ha hecho. La secretaria de la asociación, María José Sánchez, dice que vuelven a manifestarse después de dos meses de promesas incumplidas a las 15 trabajadoras, además de deberles la empresa tres meses de sueldo y finiquito y sin poder pedir el paro. El 12 de septiembre tendrán un acto de conciliación en el juzgado. Hemos tenido dos actos de conciliación y luego hemos tenido unas negociaciones que nos mantuvieron ellos, nos dijeron que por favor paralizáramos movilizaciones, que no llamáramos a los medios porque íbamos a llegar a un acuerdo. Un día nos ofrecían una cosa, otro día nos ofrecían otra, un día nos ofrecían la subrogación, luego al día siguiente decían que subrogación no, que entraban nueve de las quince, luego que entraban diez, luego que entraban ocho, luego que no nos iban a pagar, ya de última ni nos pagan, ni nos subrogan, ni nos indemnizan, nada. El Servicio Andaluz de Salud va a destinar 9,5 millones de euros para adquirir, a través de los fondos FEDER, 69 equipos diagnósticos de última generación para renovar y actualizar el equipamiento de los hospitales andaluces. Nueve de ellos prestarán servicios en centros de la provincia de Granada, con una inversión prevista de 1,13 millones de euros. Así, se incorporarán cinco ecógrafos de alta prestación para reforzar al más alto nivel tecnológico los servicios de diagnóstico por la imagen, con las últimas tecnologías capaces de fusionar imágenes de distintas técnicas y detectar lesiones minúsculas. Se trata de dispositivos punteros, en cuya adquisición se invertirán 350.000 euros, que se usarán en asistencia para ofrecer diagnósticos más precisos y en trabajos de investigación, y que se ubicarán en los hospitales Virgen de las Nieves de Granada, dos equipos, San Cecilio, Baza y Motril. Asimismo, el SAS invertirá 650.000 euros en la provincia granadina para la adquisición de dos salas suspendidas de rayos autotraking, con seguimiento automático, y una sala suspendida de rayos robotizados, con posicionamiento por inteligencia artificial. Las dos primeras irán a los hospitales comarcales de Baza y Motril, y la tercera al Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Por último, el Hospital Comarcal de Baza contará con un arco radioquirúrgico para su uso en traumatología, con un coste de 130.000 euros. Estas adquisiciones forman parte del Plan Estratégico Actuaciones de Alto Impacto, que se está llevando a cabo priorizando actuaciones en todas las áreas susceptibles de renovación tecnológica. Cielos con intervalos nubosos y brumas matinales, sin descartar nieblas, nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas, más probables e intensos en las sierras, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Vientos variables, flojos en general. Y hoy nos despedimos con la música del cantautor holandés Jacob Arch, que dará un concierto mañana en el Lemon Rock Barahostel, a partir de las 9 y media de la noche. Nosotros volvemos con la información más cercana el jueves. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!